Que lindo es tu Goku, tan bello tu Goku, redondito y suavecito Que lindo es tu Goku, cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar, ándale no seas malita Yo quiero una tocadita, que lindo es tu Goku, bonito tu Goku, redondito y suavecito Responsable está tu Goku No te metas con mi Goku, porque te doy una cachetada Mi querer bailar, Goku, con el mariachi No te metas con mi Goku, no te metas con mi Goku Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi Goku Si me pongo pantalones y me volteo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi Goku, no te metas con mi Goku Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi Goku Que lindo es tu Goku, sabroso es tu Goku Redondito y suavecito, me arrebato por tu Goku Ah, sabor Que lindo es tu Goku, que lindo es tu Goku Redondito y suavecito, que lindo es tu Goku Si te pones pantalón, y te tocas por detrás Se me suelta el corazón, y te quiero más y más y más y más y más y más No te metas con mi Goku No te metas con mi Goku Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi Goku Cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás Se me suelta el corazón, y te quiero más y más y más y más y más Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás No me canso de mirar, aunque quisiera tocar Andale no seas malita, yo quiero una tocadita Mami Mami No te metas con mi amor Número